Los Reyes del Huepa, la familia cristiana, aquí está Cuidándole un fuerte aplauso a mi señor padre, hasta arriba, hasta el cielo para ti padre Con mucho cariño, con mucho respeto, para ti Y que nos guíes de la mano de Dios y de la tuya Gracias por tanto sacrificio, por tanto amor y por tantos regaños Hoy entiendo el sacrificio y entiendo la vida, el por qué eras así Gracias por todo, de parte de tu hijo Brian, de tu hija Johanna, de tu esposa Hoy te dicen, no nos olvides y cúbrenos con tomato Hoy para ti, que partiste en cielo y tomaste un camino antes Para ti con mucho sentimiento y amor, para ti Juan Manuel Cristian Para ti el Rey del Huepa, para ti Rey, hasta el cielo Por siempre que viva el Rey del Huepa Un aplauso para él, una vez más hasta el cielo Y que Dios, que Dios lo quiere y lo lleve de la mano con él Gracias a todos ustedes por demostrarnos tanto amor, tanto cariño No tenemos con qué pagarles Tanto que no se muestra Pero esta noche hay que continuar Mi padre me enseñó a que el show debe continuar Hay que acomodar nuestros sentimientos en su lugar Porque venimos a bailar, venimos a disfrutar de la buena música Venimos a exportar la buena cumbia desde San Luis Potosí Para todo Puebla, Puebla Y así va a ser porque así él lo está pidiendo Vámonos a bailar con cumbia Vámonos a bailar como él lo hacía Para Juan Manuel Cristianas en cielo Esto es para ti Juan Manuel Con mucho amor Tócale cumbia papá Leto TV Pero yo quiero que me acompañe Todo Plaza Los Gallos Todo Puebla Y como dice Huepa 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 Y suena la cumbia Y suena la cumbia Son los increíbles Los reyes del sabor Y suena Andale La cumbia Bosi Y Chucar Y Patamoros Hoy no más La cumbia La cumbia La cumbia Chola 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 Es Esportando desde San Luis Potosí, México La cumbia Puebla Puebla Plaza Los Gallos ¿Quién son? Los hijos del rey Pues quien más Y como dice Como dice La cumbia Chola 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 Son 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 La cumbia Chola 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 Que bailen con ritmo y sabor Con ritmo y sabor de cumbia Y es DJ Brian Cristian En las tornamesas La mera pinche ventura del caldo papá Como Highway Para los reyes La cumbia Saludos Pequeños Arcoiris Todos los chicos Arte Princes Otra que Activos blues Kazan Chola 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 San Luis Potosí Exportando La cumbia Hasta Plaza Los Gallos Producciones Vázquez Lo hace posible Hoy en vivo Los hijos del rey Que suena la cumbia Y todos los que Cada vez somos más Esos brothers Y todos los que La cuatro La chica salmania Siempre recordando Al rey del hueco Limando, pedrolando Esos panchitos De la trece Ale, pica Y todos los san pedro El alto Esos increíbles Las reyes del sabor Famosos chonques Es el que Famosos chonques Famosos tormentos Que suena la cumbia El cumbia para el suelo Es sin azúcar Y todos matamoros Washington Boy Cholos ¿De dónde? Esa palota El bruda Vale Cátaro El gato Y tiempo Que suenen los amores Que suenen los amores Plaza Los Gallos Esos que Du Lanz Es onda manía El cumbia para el suelo Los crisis Crisis Miloso Y con los malos Y quietos UEFA STX Sonideros Movimiento TV Ánimo Lento TV Esos increíbles Reyes del sabor Reyes del sabor Y todo el estable Sonido Majata Esos que Inactivos Activos SDC Todo la que Es Aguasito Conoce Esos boys Quintas Y chuca Y todo matamoros Y el baile De que A A O El gato Música 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 Que suena la cumbia Que suena la cumbia Brazos los gallos Manos de arriba Manos de arriba Diciendo UEFA 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 Esos que Increíbles Reyes del sabor Organización Patrick Miller Y todos las calas Pachitos 13 En los carrarritos Fantasma Publicidades Y mal Siempre con quien Siempre con el rey Que suena el sabor San Miguelito San Miguelito Arrobaña Toluca Mi chico Salte Ese es mi compadre A E E E E E E E Malditos Crazy Y todos los MEDO San Pablo San Pablo San Pablo Chorchi Siempre con el rey Que suena el sabor Es el peque Y todos los de canción Hasta Toluca Toluca la bella Publicidades Alejandrito Que suena la cumbia Tarzán Tivo Plus César Rodri Cominita Y lleva toda la que S4 Disco Star Pequeño Esar Que suena la guitarra Toluca Esos que Esos gérmenes El lino Posito Escucha Ese cutie Bueno la verdad que La estamos vaciando De lujo Hoy Hoy Con toda la gente linda Aquí de Plaza Los Gallos De Puebla Puebla La verdad que un gusto Y un placer Hoy estar por primera vez Con todos ustedes Vamos a darles el grudo Para toda la gente Todos los activos CEDC Las pequeñas Prince Para Toluca